hola a todos hoy os traigo unas ideas muy creativas para decorar regalos y como siempre utilizaré un montón de elementos naturales me acompañáis antes de empezar comentar que este vídeo es una colaboración con page arte en su canal encontraréis muchas ideas para hacer tu propio bullet journal hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal mi nombre es peix arte y en el vídeo de hoy vamos a seguir decorando nuestro planea diciembre conmigo también nos enseña papelería y otras manualidades os animo que os paséis por su canal al finalizar este vídeo ya que ella os mostrará otras ideas diferentes para empaquetar regalos tenéis el link a su canal en la cajita de información pues sin más dilación vamos a comenzar para casi todas las ideas de regalos que traigo hoy he decidido utilizar papel kraft elementos reciclados y muchas cosas naturales como dice el refrán en la sencillez está la elegancia y he decidido empezar este primer paquete con una sencilla rama de vallas y un poco de cuerda y un poco de cuerda de yute ah 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 El siguiente paquete incluye ramas de canela y rodajas de naranjas secas, un regalo ideal para los que disfrutan de los aromas navideños. Música También he decidido ponerle una etiqueta que he hecho a mano con un trozo de una caja de cartón. Música 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 Para el siguiente paquete he utilizado tela de yute y algunos elementos que pude encontrar en el bosque. Música Música Es una idea muy rústica y perfecta para los amantes de la naturaleza. Música El siguiente paquete. Este paquete tiene un aire otoñal que me encanta. Música Música Además esta vez decidí poner una etiqueta doble hecha con cartón y papel. Música 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 Estas plumas con detalles en dorado me parecen ideales para un regalo navideño. En esta ocasión decidí sustituir la cuerda de yute por un trozo de lana blanca. Música ¿Te apetece pedir un deseo? Música 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 Este paquete lleva tres dobleces que forman como una especie de bolsillitos. Esto lo hace ideal para crear un paisaje con diferentes dimensiones y poder introducir también algo dentro. Música 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 Como veis yo he decidido hacer a los tres reyes magos siguiendo a la estrella polar. Música 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 El siguiente paquete es ideal para los más pequeños de la casa. Este regalo será para Tolstoy, así que he creado un lindo gatito. Música 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 Como dos gotas de agua. Música Música La siguiente idea es muy sencilla y perfecta para hacer regalos personalizados. Música Voy a utilizar restos de lana para hacer una inicial. Con lanas podemos crear un montón de cosas y de diseños. Si no habéis visto el vídeo en el que decoro camisetas con restos de lana os invito a que os paséis. Música Música Este regalo también es para Tolstoy. Música Creo que está deseando abrirlos ya, pero tendrá que esperarse al día de navidad. Si os apetece verlo, no olvides suscribiros y darle a la campanita para no perderos ningún vídeo. Espero que os hayan gustado estas ideas para decorar regalos. Si es así, no olvides darle al like. Os recuerdo también que PageArte ha hecho otro vídeo con más ideas para el empaquetado de regalos. Por aquí tenéis el enlace a su vídeo. Yo ya estoy deseando ir a verlo. Muchas gracias por estar aquí. ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias! Música 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 Música